Menores delincuentes. Entraron a patadas a un local. Llevaron varias prendas de vestir. Fiscalía ordenó la liberación de los menores. Y estas son las imágenes, ¿eh? Esto fue en City Bell. Cuatro y media de la madrugada del sábado. Calle 47 entre 7 y 8. No se puede ser detenido porque ni siquiera eso, ni ha prendido. Nada, el menor es menor. Para la justicia no comprende la terminología del acto. Los agarran. Los llevan a la comisaría. Le dicen, busquemos a la familia. Pero ojo, ojo, porque están haciendo, por lo menos en las comisarías de La Plata, porque tienen un problema recurrente con menores, ya están haciendo... Porque antes te decías, ¿qué antecedentes tienen? No, antecedentes no, son menores. Pero están haciendo... Un raconto. ...una especie de Excel. Sí, sí. Con todas las comisarías y cada uno de los pibitos, ¿cuántas entradas tienen? Esto empezó con los hermanos Macana, ¿no? Exacto. Que los llaman, que son hermanos que tienen como 50 y pico. Este pibito, el chiquito, en el 20... Este año... El de 9, decimos. El de 9. Cometió un robo a un taxista. Mirá. Salió de ese robo y cometió otro robo más. Claro. No es una pica. Desde el 2021... Una chiquitina. ...que viene delinquiendo. Desde el 2021... O sea, tenía... Tres años. Siete años. Siete años. Exactamente. Desde el 2021. Yo creo que cuando hablamos de minoridad, creo que hay que tomarlo con un tema un poco... De un espectro mucho mayor, ¿no? Nosotros no nos caracterizamos los argentinos por crear nuevas cosas. La verdad que a veces nos limitamos a imitar. Tenemos que ver también cómo se maneja el tema de minoridad. Me refiero a la imputabilidad, a la baja de la imputabilidad, a la edad, para que sean punibles. Entonces, en los países de la región, porque uno se sorprende en países, por ejemplo, como en Brasil o en Chile, donde es mucho más baja la edad punible de los menores que la nuestra. Entonces... Uruguay es 12. Uruguay es 12. 12 es 14, ¿no? Más o menos. 13, 12. Entonces, uno empieza a ver... Primero lo que hay que hacer es despojarnos de un tema ideológico. Saquemos el tema ideológico izquierda, derecha, porque la delincuencia mata un lado y otro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso. En segundo lugar es cómo frenarlo. Porque vos podés hacer una política a mediano, a corto y a largo plazo. Pero en el mientras tanto, esos chicos siguen delinquiendo y siguen causando víctimas. Uno va a decir, seguramente, no, la principal víctima es el propio menor. Seguro. El menor es víctima del sistema en lo social. Ahora, cuando el menor empuñe un arma y te mata un hijo, ya no es víctima. Es victimario. Entonces, ya no es una chiquilinada. Es un chico delincuente... Sí, que maneja un arma. Entonces, desde 1980, que está la legislación que tenemos, ¿cuántas cosas cambiaron a nivel de política criminal? Un montón. Un montón. Cambiaron, cambió la idiosincrasia a la gente, cambió... Todo cambió. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante dinamismo. Y la legislación no acompaña ese dinamismo. Entonces, en forma constante, vemos que queda anclada al tiempo la legislación y no pueden hoy tener herramientas para eso. Perdón, Juan Pablo. Algo que vos hiciste referencia al secuestro. Le dijiste, mirá, los chicos de 13 años, 12 años, los mandan a buscar la plata del secuestro. Sí. ¿Está habiendo más secuestros? Bueno, acá tenés que dividir dos áreas puntualmente. Lo que se llama la privación ilegítima de la libertad, cortita, la banda que sale al tuntum a cometer cualquier delito y puede ser un robo, un robo de un restaurante, una entradera, y en el tuntum levanta a una persona y la lleva privada de su libertad, dándole un celular para que empiece a llamar gente para conseguir plata, joyas o lo que sea, y lo van llevando adentro de un auto por un montón de lugares. Bueno, eso es extorsivo. No, por eso. Eso es un secuestro extorsivo. Pero no estamos hablando de las bandas que tienen capacidad logística para realizar un secuestro en serio con estructura celular. ¿Qué es la estructura celular? Expliquémosle a la gente. Es cuando una banda tiene varios grupos totalmente disgregados, donde uno consigue, por ejemplo, los autos con los que se van a hacer un hecho, otro consigue las armas, el otro consigue los lugares donde aguantar y enfriar a las personas y poder ir cambiándolos. ¿Por qué celular? Porque pasaba también mucho en la época de la subversión que los grupos estos, al tener una estructura disgregada, cuando caía alguna persona de estos detenido, por ejemplo, que conseguía los autos... No se conocen entre sí. No se conocen entre sí. Entonces, no saben para qué es el auto. Y el que tenía las armas tampoco sabe. Entonces, esas estructuras, bandas que hacen eso, hay muy pocas hoy en la provincia de Buenos Aires. Hubo en el 90. Hay un... Sí, en el 90. Un solor man a la cabeza. Fue furor. Sí, eso. Integrada por algunas células disgregadas de la vieja Policía Federal, que eso no mancha en absoluto el honor de la institución, pero sí células que han pertenecido. Ahora, ese tipo de delito de alta complejidad se combate de otra forma. Ese delito se combate con otra planificación, porque son bandas que hacen secuestros que ya tienen un costo inicial. Para iniciar un secuestro, tienen un costo inicial. Conseguir las armas, conseguir los autos, conseguir los lugares. Tienen otra estructura. Ahora, los chicos que salen a girar en un auto y roban un auto y llevan privado de su libertad a una persona, si bien es un secuestro extorsivo, es mucho más peligroso que el otro. ¿Por qué? Porque a ese tipo le van pegando hasta que le dan la plata como sea. Y eso... Perdón, sí. No, me entré en los jurídicos, me cuentan. Quiero explicar una sola cosita, Ernesto, y ahora vamos, porque para seguir debatiendo el tema. Ahí hablábamos de lo que se robaron, y se robaron ocho camperas, tres remeras, un buzo, dos chalecos y una gorra visera. Pero, ¿quiénes son los que robaron? ¿Quiénes son? Te los vamos a presentar acá, por supuesto, sin nombre completo, porque no se puede dar los nombres completos de esos chicos, pero para que vos tengas una visión de quiénes se trata, quiénes rompieron esa parciana para poder entrar. Pampa nos cuenta. Obviamente, los apellidos están resguardados. Te vamos a contar y te vamos a hablar de tres de los seis detenidos. ¿Por qué? Porque son los tres que ya tienen antecedentes. ¿Son antecedentes penales? No, porque son menores no punibles. Sí son ingresos a las comisarías. Un trabajo que está haciendo la Estación de Policía... Trabajito manual, digamos. Claro, la Estación de Policía de La Plata, como tienen muchos problemas con los menores, directamente anotan y dejan una constancia de quiénes son los que ingresan como menores después de robar. Mirá, Dante S., 15 años, dos ingresos, uno en la comisaría primera y otro en la tercera. Esta última detención fue la primera. Pero presten atención a esto. 4 de marzo y 1 de junio, que es este robo. ¿Por qué les digo? Porque van a ver el accionar de estos delincuentes. ¿De qué se los imputó o por qué se los retuvo, detuvo? Aunque no... Sí, o lo que estaban haciendo, digamos. No, no, no va con la edad tentativa de robo empoblado y en banda. Este es Dante S., vamos al siguiente. Porque, insisto, eran 6 los detenidos o los aprendidos y 3 con antecedentes. Tiago L., 13 años, 2 ingresos en la comisaría tercera. La misma fecha. Este chico, claro, detenido por la comisaría tercera dos veces. Mirá, 4 de marzo. Sí, mirá, y 1 de junio. 1 de junio. La misma fecha. Tentativa de robo empoblado y en banda. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a la siguiente. Que es siempre el mismo grupito aglomerado que va, como un grupo, a robar en distintos lados. Y Mauricio M., 15 años, 3 ingresos, comisaría primera, tercera y quinta. Mirá, se repite. También. 4 de marzo. Ahí tiene uno. Acá le sumamos un mayo. Pero mirá la diferencia. Sí. Fue detenido el 28 de mayo y dos días después. 29, 30, 31. Cuatro días después. El 1 de junio. Tentativa de robo y tentativa de robo empoblado y en banda. Esta es la bandita que en este caso quedó detenida por ese robo. Pero como estos están los hermanos Macana, hay infinidad. ¿Y el de 9 era el primer robo que cometía? El de 9 sí, exactamente. Por eso, porque también lo podemos tomar, perdón, Pampa, y después lo hablamos si querés con Juan Pablo. Pero muchas veces hablamos de esto de que los más grandes, porque acá ni siquiera son grandes, los más grandes los llevan para esta especie de bautismo al chiquito, ¿no? Es decir, mirá cómo es, hacemos esto, nos movemos de tal forma y es esto. Bueno, también hay la gente que nos escribe, ¿eh? Al 11, 61, 76, 56, 92. Nati, vos tenés mensaje de la gente. Sí, viste que recién te contaba esto de que decían, bueno, ¿por qué los padres no van presos, cumplen la condena? Bueno, hay otros que también mandan otras opciones. Dice, en este caso, dice, hace falta que aparezca el servicio militar. Dice, y trate de corregir a estos chicos, no hay que dárselos a las familias, sino bajo un control militar para educarlos. A ver, ¿qué pasa? No, bueno, esto es un delirio absoluto, ¿no? Porque no, a ver, uno a veces para hablar hay que más o menos tener un mínimo de conocimiento, absolutamente nada tiene que ver el servicio militar con esto. Pero pará, yo voy a ser defensora de esa gente, me voy a poner mal, y te voy a decir, esa persona está diciendo, yo supongo, ¿no? Bueno, pero por lo menos no lo tengo en la calle, durante un año, un año y pico, el pibe aprende a estudiar, aprende algo, tiene un régimen de comida, se baña, se cambia, hace algo. Pero no hace falta un tema militar. Ahí está, ese es el tema. Esto es un tema de política criminal, de cómo combatir el delito, acá mezclar el servicio militar con esto, es un decidero que no tiene la más mínima razón de ser. Acá es un tema de evaluar cuáles son las causas que promueven el delito, por qué están cada vez más temprano los menores involucrándose en los delitos, por qué hay una violencia desmesurada, por qué se levantaron, y esto estaría bueno debatirlo con vos, con Germán, con todo el equipo, por qué se levantaron, me gustaría que alguien me pueda responder esto, por qué se levantaron todos los puestos de prevención, de control vehicular y poblacional de toda la provincia, y los puestos entre Capital y la provincia de Buenos Aires. Uno antes iba y... Algunos te dicen que no daba resultado, pero era muy obvio. Claro. Mejor trabajar en el barrio, en cuadrículas. No, no es una cosa la otra. Ah, y está. Vos tenés que tener en los límites de tu acceso a tu casa, como tenés en los límites de acceso al canal, las entradas y salidas controladas. Es imposible que no. Entonces, ¿por qué no se vuelca el personal de investigaciones, lo que antes eran las famosas brigadas, para que la gente entienda? Ahora, la policía tiene dos grandes áreas, expliquémosle. Una es la policía de seguridad, que es lo que uno ve, los cuerpos de policía, el personal uniformado. Y después está el otro corazón grande que tienen las policías. La de ahí. Es el área de investigaciones, o investigaciones complejas, depende del tipo de delito. Ese tipo de delitos, ese tipo de gente, no se la vuelca en la calle a hacer prevención, vestidas de civil, con motos que pueden estar circulando por todos los lugares y previniendo justamente y reprimiendo el delito. Entonces, cuando vos levantás, ponete la mentalidad de un delincuente, un tipo que dice, y vamos, si esto se sigue a la joda. No pasa nada. O sea, cuando vos ves que el tipo piensa así, porque ve que de parte del Estado no hay controles, si los paran, nadie los para porque no los controlan, porque en una época decía que si se los controlaba, se los estigmatizaba. Yo no creo que a ninguna persona de bien de los millones que nos están viendo por televisión tenga algún tipo de plurito que la policía lo detenga si tiene todo en regla para corroborar, si no tiene una captura, si el auto no es... No tiene algún impedimento. Es prevención. Es prevención. Eso es prevención. Si las personas no van armadas, si llevan el auto, si llevan una persona secuestrada. Entonces, eso se da mucho en los pases de jurisdicción. Sin embargo, no están más. Entonces, el delincuente corre con una gran ventaja. Primero la sorpresa. Y después, la absoluta desidia de muchos lugares donde no se los quiere combatir. Y si no, y acá desafío a mi viejo amigo Néstor Espósito que siempre me cuestiona, que me expliquen por qué todos, la mayoría de los países de la región vienen los delincuentes a robar a Buenos Aires. ¿Por qué? Chilenos, paraguayos, bolivianos, pero sin estigmatizar nacionalidades. Hablo en general. ¿Sabés por qué vienen, Néstor? Porque permanentemente saben que esa persona no la van a combatir, no lo van a reprimir, salvo que lo enganchen en una situación insólitamente real. Y después, si lo enganchan, no les va a pasar nada. Y tampoco lo van a expulsar del país porque eso no se está aplicando. Entonces, la delincuencia corre con una ventaja enorme frente a todos nosotros. Porque vos salís a laburar todos los días y vas tranquilo haciendo tu vida. El tipo juega con la sorpresa. Con la suerte que encima, si cae detenido, ya tiene un abogado que le pagamos todo, que es un defensor oficial, que lo va a defender. Y si vos tenés un problema, tenés que costearte un abogado particular, que suelen ser costosos, para que te pueda ayudar. Entonces, esa persona ya cuenta con un defensor oficial pagado por todo. Entonces, ya sabe que no le va a pasar nada, que la policía no lo va a agarrar. Que si lo agarra, ya tiene un abogado pago que lo va a sacar. Y que el sistema judicial, por lo general, lo va a soltar rápido. ¿Cómo no va a venir a delinquir si tiene todo salido en bandeja? Ahora le contestas, Néstor. Mirá, ahora, un mensajito. Dale, a ver, dice... El Estado debe hacerse cargo de los menores delincuentes. No pueden ser devueltos al entorno que los hizo delincuentes. Eso es ser cuelco en el menor. Bueno, hay otra mirada también, ¿no? Total, ahora lo debatimos. Néstor, perdón. No, varias cosas lo que decía el doctor Solivello. Es cierto que vienen bolivianos y paraguayos que vienen a delinquir. La enorme mayoría viene a trabajar. Entonces, la estigmatización... Claro, la estigmatización de que vienen a delinquir... No, estamos hablando de los que vienen a delinquir, no los hermanos latinoamericanos que trabajan y son gente bien. Y en eso la Argentina tiene una política migratoria de brazos abiertos, como corresponde, para recibirlo y albergarlo. A mí me gusta mucho que ustedes vean tantos hermanos. Yo tengo uno solo y llamo a Santiago. No tengo ningún hermano latinoamericano. Gracias a Dios. Déjame terminar con un par de cosas más. La otra. Yo vivo en Avellaneda. Cada noche cuando me voy del canal a las 11 de la noche y cruzo para Avellaneda, bajando el puente Porredón en dirección hacia Lanús, hay un retén de policías que están controlando autos y sobre todo camiones. Los veo todas las noches, pero bueno, puede ser que solamente pase en Avellaneda y que sea una excepción. Y la última cuestión tiene que ver con que para desplegar un operativo de tamaña y magnitud, como el que yo coincido que tiene que existir, hacen falta recursos que hoy en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias son absolutamente escasos por un brutal recorte a la entrega de esos recursos de parte del gobierno federal. Mira, Néstor, en el último punto disiento en una pequeña cosa con vos. Los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, al margen, es un tema de cómo se administran los recursos, que es responsabilidad, en este caso, del gobernador. ¿Sabe quién sea? ¿Quién loco o Pirulo? No es cargarle las tintas al gobernador. El Ministerio de Seguridad hoy vive en una inmensa cefalía, inmensa cefalía, donde no se coordinan absolutamente nada. Entonces, y hablo con conocimiento, créeme de causa de lo que estoy diciendo, no es que le faltan recursos al gobierno federal y no mezclemos la política, es con lo que tenés, con los hombres que tenés en la calle, ¿por qué no los ponemos en lugares claves? ¿Por qué no vamos a buscar a las bandas que saben, y cierro con esto, a las bandas que sabemos que son los que producen los hechos que duelen? ¿Por qué no se combate el arma ilegal? ¿Por qué no vamos... En todos los delitos vemos armas. A nadie se le ocurre decir, che, ¿y estas armas ilegales? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quién provee de armamento ilegal a las bandas? Antes de que Néstor conteste. Perdón, ¿quién alquila? ¿Cuáles son las bandas que alquilan a las bandas más chiquitas de delincuentes el armamento? ¿De dónde se nutren las bandas criminales grandes y chicas de ese armamento ilegal? ¿Por qué no se combate el arma ilegal? ¿Por qué? Porque es un negocio que mueve millones, mucho más que el tema de la droga Néstor. Las armas ilegales mueven millones, tanto a nivel urbano, a nivel nacional y a nivel transnacional. Entonces son cosas de las que nadie quiere hablar de temas de seguridad complejas, donde hay bandas que alquilan permanentemente armas y es una vergüenza que no tengan control. Un mensaje que vuelve permanentemente en la gente que nos manda WhatsApp. Las Fuerzas Armadas no están para ser una guardería de gente que se porta mal. Claro. El rol de las Fuerzas Armadas no es eso. Y otra cosa que es importante. No hay que asociarlo. Hay una lógica para cualquiera que haya estado en una escuela de guerra, cualquiera, que es esta. Y es muy simple. La policía detiene a personas que van a recibir un juicio. Las Fuerzas Armadas aniquilan un enemigo. No es lo mismo. ¿Por qué no vas a ir a buscar? Están formadas... Son cosas totalmente diferentes. Por eso. Una última reflexión, porque salgo de ahí. Una última reflexión. Lo simplifico lo más posible. Para que haya patrulleros recorriendo las calles y motos dispuestas a perseguir a un delincuente, a esos vehículos hay que poner en afta. Y no hay plata. Yo creo que hay plata. Lo que pasa es que generalmente va para otros lugares que no tendría que ir. Pero lo que no hay a veces es voluntad de un lado y de otro de poder trabajar. Me parece que la mano viene por ahí. Hay que ser bastante... Es muy simple. Y para vos, perdón, porque no lo dijimos. Para vos, ¿cuánto debería ser la edad de imputabilidad? Bueno, tenés que diferenciarlo, me parece, en varios tipos de delitos. Delitos graves, seguro. Exacto. Los delitos complejos... Sí. Hablamos de homicidios, hablamos de secuestros, hablamos de violaciones, hablamos de delitos sexuales dolosos, obviamente. Yo creo que el piso tendría que ser entre, por lo menos, por lo menos, 13 años. Y no está basado en una cifra anclada al azar. No, no, no. Por lo que dijiste vos, la región. Si uno estudia temas regionales, si estudia de los... Se miden temas del Instituto de Política Criminal y ves las estadísticas reales, concretas, de la cantidad de chicos que empiezan a delinquir, te das cuenta que arrancan mucho antes. Y si bien, como decía el Pampa recién, la policía no lleva un registro de antecedentes penales, sí lleva un registro de antecedentes policiales, que es lo que dice el Pampa, que se anotan. Eso se llama antecedentes policiales. La policía cuenta con antecedentes policiales de todos los menores y de cada persona que se detiene, aunque tenga 7 años, o 9 o 14. Eso lleva un registro que lo maneja la dirección de antecedentes que está adentro del ministerio. En paralelo al área de reincidencia que maneja lo que es antecedentes penales. Antecedentes es cuando una persona tiene una condena firme de un tribunal nacional o provincial, firme. Recién ahí se configura el antecedente. Uno puede tener procesamientos, muchas causas en trámite, sin que eso lleve a un antecedente. Por eso quieren ahora en la ciudad legislar sobre la reiterancia, no la del reincidencia. Y está muy bien. Todas las herramientas que nos permitan a la ciudadanía vivir mejor y les permitan a los funcionarios tener una capacidad mayor de herramientas para combatir y prevenir el delito, bienvenido. Generalmente te van a decir, no, pero es una reiterancia, lo pide la gente del Macrim. A mí no me importa si es Macrim o Pirulo o quien sea. Yo como ciudadano, creo que todo lo que nos están viendo, queremos vivir tranquilos, queremos tener una policía de brazos fuertes, firme, que combata el delito y un poder político, Pampa, que sostenga y respalda nuestra fuerza de seguridad. La policía debe y tiene que ser respaldada, buena policía, tiene que ser respaldada por el poder, darle herramientas de acción que no le tiemble el pulso al personal en combatir el delito como hay que combatirlo. No hay que tener la más mínima contemplación tampoco con la delincuencia, porque el delincuente que sale a matar, a vos, a vos, a vos, ese delincuente no tiene contemplación con nadie. Entonces, justamente, la gente que sufre la delincuencia, no hay que tenerle la más mínima contemplación a un delincuente armado, la más mínima contemplación, porque ese tipo nos mata a todos los días. Ni a un menor, decís vos. Y es que, a ver, a vos te viene un menor, un chico de 14 años, apuntándote con un arma. ¿Vos qué le vas a preguntar? Si es menor, qué edad tiene, si el arma está cargada, si es un juguete, dónde está tu papá, qué te llevó a vos a eso. Pero ¿sabés cuál es la bisagra y el nervio cuando todos terminan opinando igual? Porque acá se vive una hipocresía muy grande en estos temas, donde el que dice esto generalmente es tildado de autoritar, salvo cuando te pasa a vos. Cuando le pasa a una persona, digo a vos no personalizificándolo en vos, a una persona que lo vive de cerca. Cuando pasa una cosa así, esa persona ya cambia de idea. Esa persona ya empieza a decir, ah, son cosas graves las que pasaron, hay que actuar. Pero mientras tanto, no lo ven así. Bueno, gracias Juan Pablo, ha sido muy interesante. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Y gracias por el análisis. ¿Cómo está Melina? ¿Cómo va a venir a Flair? Buenas tardes. Me prometieron que era el último día de frío. Me prometieron eso. No, yo creo que te mintieron. ¿Quién te lo dijo? Por eso te viste con la polera o dijiste lo que está hoy. Te lo dijiste con un político eso. Me lo dijeron los encuestadores. No, no, no. No, me prometieron eso, no sé. No, querida, viene un frío. ¿Viene más frío? El fin de semana que viene, creo. No te lo puedo creer. El fin de semana que viene te prometemos algo más. Bueno, bueno. Menos no va a tener más frío. No, no, no va a tener más frío. 8 de mínima, 13 de máxima, ¿te va? Eso es agradable. No, va a hacer frío eso. Sí, miércoles 11, 16. No, está bien, está bien. Hoy arrancamos con 5 grados. Para mí igual 11 frío, ¿eh? Perdón. ¿Sí dijo frío? Digamos lo que frío. Quiero luego con vos. Sí. Con la IBE. No, él tampoco está pronosticando. No, estamos diciendo... Igual le pega bastante la aplicación. Sí. La aplicación ahora le pega bastante. Sí, tiene buena tecnología. Uy, no te metas ahí. Te van a hacer frío. Para mí 11, 15. Para mí hablamos de calorcito arriba del 20. Si no, no hablemos, chicos. Bueno, bueno, sí, es verdad. ¿Qué calor y frío para vos? O más o menos, digo, calor. No, a mí, incluso hoy me parece que está agradable, te digo la verdad. No, no me parece que está tan... 12, 7. 12, 7, la actual. En el motovehículo. 12, 7. Bueno, la tarde los agarra bien. Sí, ahora, bueno, a vos te va a agarrar la marcha de ni una menos. Sí. Pero a las 4 y media de la tarde del Congreso, o sea que te dejamos el tema de ni una menos para vos. Y como siempre cae esta fecha horrible y también necesaria, siempre hay un femicidio que tristemente coincide con esta fecha, es decir, lamentablemente, por más que se instalaran esos temas en la agenda, poco se ha podido hacer para que no nos maten. No cambió, no varió, no varió desde la creación del día una menos. Hoy teníamos preparado, tenés, la chica asesinada en La Ferrere que murió producto de inhalación de monóxido de carburo y la dejó encerrada a la ex pareja. Con el hijo. Con el hijito. Sí, con el hijito. La chica de 17 años en San Luis, que es un femicidio vinculado porque la mataron para hacer sufrir a la madre. Una ex pareja de la madre. La chica de Mar del Plata, que la tiraron por el acantilado. El acantilado, ahí sí que... Tres casos, tres metros en 48 de la 78. Y después de una chica violada también en Neuquén. En Neuquén, de 10 años. La chica violada de 10 años, o sea... Es que es la gran deuda, ¿no? Es la gran deuda, es la gran deuda. Y a mí me parece... Sumale a Joana González, ¿no? Puedo sumar a Joana González, caso que se entregó... Sí, que se entregó en Corrientes. Sí, se entregó. Detuvieron al... Y me parece que se desvirtuó también bastante la agenda, ¿no? De lo que supuso en su momento la primera marcha, ni uno menos. Ahora marchan por la ley de bases, por el FMI, por sus salarios dignos. Son todas consignas que claramente tienen que estar, pero no sé si sirve que estén en este contexto de una marcha de violencia machista. Es otra cosa. Otra cosa, la recordemos, para todos. Bueno, chicos, que tengan una hermosa... Que tengan una hermosa tarde, gracias. Bueno, les damos la bienvenida formal a este nuevo horario. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar en vivo.